Este es un juego de mesa de roles ocultos, claramente inspirado en la película homónima de 1982 dirigida por John Carpenter y protagonizada por Carl Russell. Ahí, un ser adoptado a forma humana para infiltrarse en un grupo aislado de personas y procedía a ir infectándolos amenazando con expandirse por todo el mundo. Una de las principales bazas de este juego es que funciona tanto para grupos pequeños como grandes. Va desde 4 hasta 12 jugadores. Es sólo de cartas y éstas se adaptan según el número de personas que participa. Al repartir sólo uno recibirá en secreto y al azar el rol de la cosa. A partir de ahí tendrá que ir infectando al resto del equipo. Los infectados se convertirán en aliados de la cosa, así que cuanto más tiempo se tarde en descubrirla y eliminarla, más difícil será para los humanos ganar la partida, que puede durar entre 15 minutos o más de una hora. Las cartas tienen unos dibujos divertidos y originales que ayudan a una inmersión total en el espíritu de paranoia y desconfianza que domina el juego. En cada ronda se intercambian cartas en secreto con la persona que está a tu lado y al mismo tiempo se pueden poner sobre la mesa algunas que ayudan a bloquear dicho intercambio, eliminar a un jugador o bien mostrar toda tu mano para que el resto confíe en ti. Además, hay cartas que, al cogerse del mazo, obligan a todos o bien parte del equipo a cambiar de sitio y otras acciones que pueden facilitar o bien dificultar los movimientos de la cosa para infectar a todos. Está permitido mentir y acusar a otros jugadores cuando miremos en secreto sus cartas. Esto añade diversión extra, ya que los propios infectados pueden incitar a los humanos a matarse entre ellos haciéndoles creer que uno de ellos es la cosa o bien un aliado de esta. Destacar que el manual de instrucciones es muy claro y resulta fácil consultarlo e ir haciéndose rápidamente con las normas. Algo de agradecer, sobre todo porque se pueden escoger diferentes modos de juego para aumentar la dificultad o el suspense. Además, la caja ocupa muy poco y es fácil de transportar y llevar encima. En definitiva, este es un juego de roles ocultos donde la astucia y el engaño son las principales armas. La calificación final sería de notable.